Alejandra Begorria castigó duramente a Zahid Palau, no le tembló la mano. Alejandra Begorria castigó a Zahid Palau en vivo durante competencia de preguntas frente a los guerreros. La patrona dejó sorprendido al combatiente con un inesperado gesto tras ganar el punto para su equipo. Va a recordarle a su pareja que se porte bien en pleno juego. Jan Piero Díaz pidió a la producción que se repita en las imágenes y mostró el preciso momento cuando la rubia de Gamarra hizo la demanda de jalarle la oreja derecha para que gane la competencia. Pero al final el equipo de los combatientes perdió y J-Benz obtuvo el puntaje para los guerreros. Por otro lado, Mario Hart dedicó emotivo mensaje a Alejandra Begorria tras regresar a los combatientes por decisión final de Jaco Eskenazi frente a Melissa Loza. El capitán del equipo aseguró que la patrona siempre fue primera opción para que vuelva al equipo rojo y verde tras varios meses en los guerreros. Bienvenida Alejandra, si nos toca decidir a nosotros votamos por ti, vamos a votar para que tú estés en los combatientes. Tu tiempo en los guerreros terminó, tú perteneces al combate, eres de combate y naciste en combate. Tu mejor versión y tu 100% lo vas a alcanzar nuevamente aquí con el apoyo de todos y de tu capitán, precisó el esposo de Corina Riva de Neira. Por otro lado, Zahid Palao sufrió vergonzosa caída en sexy baile con Alejandra Begorria. Alejandra Begorria y Zahid Palao aceptaron un reto de baile en su visita a En Boca de Todos y a su estilo le rindieron homenaje a Shakira y Alejandro Sam al cumplirse 16 años del estreno de la canción La Tortura. Tras la presentación de Aliso Pastor, Alejandra Begorria se atrevió a lucir sus sensuales pasos en el set, aunque el final fue inesperado ya que al subir a la mesa Zahid Palao se resbaló y cayó al piso. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.